El delantero ecuatoriano Juan José Gobea, de 22 años de edad, fue presentado oficialmente como refuerzo de Monarcas Morelia para el torneo de apertura 2013 este jueves en las instalaciones del Estadio Morelos. Es el quinto extranjero en las filas del equipo michoacano. El atacante ecuatoriano dijo tener claro que Monarcas busca un campeonato y él quiere ser parte importante para conseguirlo. La verdad sé que Morelia quiere buscar un título nuevamente, está ansiosa por conseguirlo a pesar de que tiene ya 13 años y poder salir campeón y bueno, sé que se está armando de la mejor manera para pelear el campeonato y vengo a sumar para ser uno más de lo que quieren salir campeones. Juan José Gobea, quien tiene cinco jugando en primera división, se considera un jugador veloz dentro del campo. Me define un jugador muy inteligente, el rato de tener espacios dentro del campo de juego y tratar de definir la jugada lo más rápido. Dijo que quiere probar suerte en el fútbol mexicano después de que a los ecuatorianos les ha ido bien, sobre todo en este club. Que decidí venir y demostrar mi fútbol en un país donde a todos los ecuatorianos nos ha ido de la mejor manera. Sé que acá en Monarcas, tanto a Joao como a Jeff, los han tratado de una manera increíble y eso fue algo también que me motivó a venir a Monarcas. Luego de importantes figuras que tiene actualmente Monarcas, para el nuevo refuerzo la competencia será dura pero confía en sus cualidades. La verdad que no me siento presionado, confío en mis condiciones, sé de lo que soy capaz dentro del campo de juego, sé de lo que puedo aportar al equipo y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para el bienestar del club y en lo personal. El joven delantero dejó en claro sus objetivos en el conjunto Puré-Pecha. Trabajar fuerte para poder ser titular y demostrar lo que vine, demostrar para lo que me contrataron que es marcar goles y tratar de sacar a mi equipo adelante. Gobea se presentó este jueves en la cancha del Estadio Morelos, donde pasó a las pruebas físicas y médicas y espera incorporarse al equipo lo más pronto posible. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.